de la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 pesos tu super chance o realizar recargas desde 7.000 pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000 pesos. Así de fácil. El número ganador es el 2, 6, 9, 0. Repito, el número ganador es el 2, 6, 90. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz mañana.